Hola, ¿qué tal? Guillermo Gagliardi, reto día 29. Bueno, estamos terminando el reto, quedan dos días, en dos días van a pasar volando y este es el día 29, quedan hoy y mañana. Me parece que nos estamos acercando al cierre de la parte más importante de este reto. Ahora es porque yo creo que debes tomar siempre una acción masiva e imperfecta. Cuando hablamos de tomar acción masiva e imperfecta en el negocio online es que, siendo algo por lo general desconocido para nosotros, difícil de entender todo, hasta que uno no va armando un poquito confianza, va entendiendo un poco cómo va el negocio, de qué va el negocio. Tomar una acción masiva e imperfecta es hacer las cosas sin preguntarte más de lo que no puedes tener una respuesta. Nos gusta tener respuesta de todo. Nos gusta siempre controlar, nos gusta pensar que no nos equivocamos. Y yo creo que eso por algunos aspectos es un instinto de preservarnos, para no sentirnos nuevamente frustrados, para no sentirnos nuevamente que nos hemos equivocado. Entonces, creo que acá es al revés. Acá gana el que se equivoca. La experiencia dice que uno sabe hacer algo cuando lo ha hecho repetidas veces, varias veces, o muchas veces, o infinitas veces, y ya tiene maestría porque lo hizo muchas veces. Y para hacerlo hay que hacerlo, hay que equivocarse, hay que tomar decisiones equivocadas. En este caso, no son decisiones existenciales las que hay que tomar. Es simplemente decidir de unirse al equipo, te dejas acá tu nombre y tu email, el enlace, te registras, no tiene ningún costo registrarse, y lo haces, sin importar si lo que te estoy diciendo puede ser exactamente como tú crees, pero lo que quiero es que lo hagas, y para que no te arrepientas de siempre pensar pero no hacer. Y tal vez lo que estés haciendo ahora está perfecto. Es una acción que decides hacerlo tú, y sin saber si estás en la razón o estás equivocado. De eso trata este reto, que hagas las cosas, que las hagas, que pueda decir, en esto he tomado una decisión rápida, porque a veces el dinero quiere velocidad, y para hacer los negocios online están armados sobre la velocidad de las cosas, no porque pensamos 10 años hacer algo, y no porque es perfecto, porque al revés, cualquier negocio que tú quieras emprender, nunca vas a tener bajo control todas las variables para que eso sea perfecto. Se mueve muy rápido la red, y por definición, jamás podés ser perfecta, y jamás vas a tener el control de ellas. Nunca tendrías que cambiar trabajo o profesión, o simplemente hacer algo distinto. Entonces, este reto es para que tú simplemente decidas hacerlo ahora. Haz una acción imperfecta en este momento, que es la de registrarte, dejar tus datos, poner y crearte un account, y tienes todo, tienes todo para que yo te guíe el próximo paso, una vez que estás adentro del sistema. Yo te voy a ayudar a mejorar tu calidad de vida, te voy a ayudar a entender que esta decisión que has tomado, masiva y imperfecta, puede ser el modelo que tú podrás utilizar para inspirar a otras personas a hacer exactamente lo mismo, lo que todos en algún momento hemos tenido, equivocarnos. Y el error es la única forma de aprender, se llama experiencia. Mi nombre es Guillermo Aguilar, y este es el reto 29, el audio y como argentino, que da el último video, y ese va a ser especial. Lo estoy preparando, y en el momento lo lanzo. Bye, y espero de este lado, por tu éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!